Ja, 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 ja. Buitre es hambriento, sursula ha vuelto, después de unos cambios he dejado cabos sueltos, sueños siguen siendo, conejo para el galgo, delgado yo no pierdo el tiempo si estoy en paro. Un regalo es mi rap, a los que exigen verdad, unidad humilde, si otro me gana no voy a ir, me doy la voz, aquí la cara conocida no sirve tío, las putas son enfrente así que cambia el sentido Separa a las raperas por fuera de las puras, significa constancia, altura, pisoteos, vásticas, apesta, miedo, mierda, el mal al mal, bruja del verbo Puedo volar, me persigue el cuervo, cuando uso el uso pa' que piquen los intrusos como ratones al queso, huelen a fracaso, no te enseño pasos de baile, para eso está el resto Programas como fama, problemas para el b-boy, vivo ley recta, pulsa el play, pincha, DJ, dejo cancha, ojalá me elijáis En el gueto hay gatitos, no raperos, traficantes, porque no hay que dar el cante, famosos de peseta, no mejoran lo presente, parir hace más fuerte, me la sudo a toda la gente Cierro muchas bocas y te pongo el cartel, se vende pastel, desprendes mucha miel, te funciona el cascabel o te chirre a los dientes porque te falta nivel Evidentemente, voy a ninguna parte, leyendo y escribiendo, a veces llena de dolor, otras tomándote el pelo, quedará en suspense Oh, se siente, que lo que digo es verdadero, aunque me guardo lo mejor pa' lo siguiente Sé que me entiendes porque vienes a verme y seguimos jugando Yo estoy aquí arriba, un escenario imaginario, gorras en el horizonte, un estadio a mi medida, odio a los suicidas No agradecen la salud, quiero sugus, no pastillas, puta, bestruz, pone excusa prohibida Todo el día escribiendo es mejor que malgastar el dinero que tengo que ganar Vivo y te esconderás si esta mierda explota, tendrás que trabajar para vivir de tu boca Todo el día escribiendo es mejor que malgastar el dinero que tengo que ganar Vivo y te esconderás si esta mierda explota, tendrás que trabajar para vivir de tu boca Quieren ser sin sentir, puro amor por escribir, hacen vídeos pa' exhibir su torpeza como MC Si tú no vives en París, ¿por qué niegas tu país? Antes no eras tan imbécil y ahora sí, sí Sé tú con actitud, el principio se perdió por querer ser Dios, el voz en un columpio El cielo se cerra para esos cerdos, no cedo mi cetro, ni pierdo mi acento sincero Cancelo el plan, si te veo el plumero fan, no abusas del refrán, luego cabezas rodarán, retramo America's Psycho, no encajo en un clan, nunca make out por mucha mierda que inculcan Siglas de la secta santa, sede en Sabadei, de ayer no me habléis o me voy Echarle huevos si tenéis para seguir haciendo Falsos, blando, lo siempre hace sol Cojo el micro temblando porque late el corazón No estoy negociando pa' cambiaros el flow Yo estoy convencida porque llevo la razón Que pasen dudas pensando, me cuestiono yo Ningún extraño Dios en mis bolos, aunque solo haya dos De mis labios sagrados salen frases chapó Soy pro, pero no abro al ladrón Hay leones en mi puerta, en el último escalón Escriba a mano, así es más personal Si te gano, el humo se te va Separando individualidad en las ideas No me influencio a ciegas, solucionas mis problemas Todo el día escribiendo es mejor que malgastar El dinero que tengo que ganar Vivo y te esconderás si esta mierda explota Tendrás que trabajar para vivir de tu boca Todo el día escribiendo es mejor que malgastar El dinero que tengo que ganar Vivo y te esconderás si esta mierda explota Tendrás que trabajar para vivir de tu boca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.